La Nacional de la Judicatura es la institución del Poder Judicial en la República Dominicana cuya misión es contribuir a la excelencia en la formación de las personas en la administración de justicia. Después de haber egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura, mi vida ha cambiado. Pertenezco al grupo que ingresó en el 2007, el segundo grupo. Fuimos el primer grupo con la modalidad B-Learning, en cierto modo como una especie de experimento a ver qué tal funcionaba. Salimos con herramientas para manejar conflictos, para administrar justicia. Ha sido para mí una transformación en un amplio sentido de la palabra. Lo primero es que es una institución que nos ayuda a pensar con todo lo que significa esta palabra. Porque no hay, como se nos explicó en algún momento, respuestas afirmativas o negativas, sino bien argumentadas. Me gustaba mucho la parte de no solo ser teórico, sino que también habían aspectos prácticos, de visitar a los tribunales. Una de las bondades que tiene la escuela es que no solo se enfoca en formar el conocimiento en cuanto a ciencia se refiere, sino que también forma a nivel emocional, psicológico, tiene que ver con el comportamiento, la actitud, hasta cómo manejar el estrés. Al final es cuando uno se da cuenta todo lo que la Escuela Nacional de la Judicatura aporta en nuestra formación. Recuerdo que mis docentes decían en el aula, ahora ustedes no ven la importancia de lo que están recibiendo. Y fue realmente lo más satisfactorio ver el resultado de la escuela y nosotros cuando salimos. Realmente, lo que la Escuela Nacional de la Judicatura ha hecho ha sido un tremendo aporte. Porque a partir de su existencia, surgieron jueces más capacitados, más formados y por tanto más transparentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, NJ Portal. Comenta y comparte el conocimiento.